¡Vamos! ¡Prepara tu bolsa! ¡Nos largamos! ¡Esta está, pero que muy bien! ¡Genial! ¡Y mira esto! ¡Pero has visto! ¡Esto es bien, joli! ¡Pero cuando todo es finito, no debería ser... ¿Y tú qué has hecho? Visita mi canal. Tú no has hecho nada, Víctor. ¿Sabes lo que eres? Eres un don nadie. Hola. Pues yo es... ¡He robado mucho dinero! ¡Tenemos que hacer las maletas y largarnos enseguida! ¡Sí! ¡Joder! ¡Esto es acción! ¿Solo monedas? ¡Te esperaba! ¡Eso es muy hermoso! Es normal, ¿eh? Hay que satisfacer... ...el cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo? Si solo estaba meando, eso es todo. Solo quiero verte. Sus trailers. Visita mi canal. Dame la maleta. Deja, deja, deja. Salgo de la cárcel, no del hospital. Dentro de algún tiempo nos mudaremos. Allí podremos tener un perro. ¿Dónde vamos? ¡Gracias! 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 Gracias.